¡Hola caracolas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a utilizar algunos elementos que tenemos por casa para acompañar una audición con unos ritmos muy sencillos. ¿Te atreves? Venga pues acompáñame. Muy bien, pues como ya te dije en la introducción, vamos a utilizar algunos elementos que tenemos por casa súper seguro para hacer un ritmo y así acompañar una audición que te presentaré a continuación. Vamos a necesitar un par de cucharas soperas de las que usamos para comer la sopa. También vais a necesitar un par de tapas, bien de un bote de cacao, de dos botes de cacao, o de botes o tarros de café soluble, de los que utiliza papá o mamá para el desayuno, u otras tapas que podáis utilizar. Pero eso sí, tienen que ser tapas que podáis coger cómodamente como esta. No valen tapas demasiado finas como la de cierto bote de cacao cuyo protagonista es un conejo. Y por último, vamos a utilizar nuestras manos para golpear haciendo palmas y también en el pecho. Seguro que estás intrigado en conocer el ritmo, así que vamos a trabajarlo individualmente y luego la audición. Vale, pues vamos a leer primero nuestro primer cartón rítmico. Vamos a encontrar, recuerda, negras a las que diremos ta, corcheas a las que diremos titi y también silencio de negra, que esta vez nos pondremos el dedo en la boca. Entonces, leemos el primer cartón, ¡vamos allá! Fácil, ¿verdad? Pues ahora vamos a utilizar las cucharas para hacer este ritmo. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Vamos allá! Pre-pa-ra-dos. Ta-ta-ti-ti-ta. 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 Ta-ta-ta. ¡Muy bien! Bueno, pues le toca el turno al segundo cartón rítmico. ¡Vamos allá! Pre-pa-ra-dos. Ta-ta-ta. Ta-ta-ti-ti-ta. Ta-ta-ta. Ta-ta-ti-ti-ta. Para tocar el ritmo de este cartón con las tapas, vamos a hacerlo golpeando sobre la mesa. Las cogeremos de esta manera y golpearemos sobre la mesa, ¿de acuerdo? Vamos alterrándolas para que sea más fácil realizar el ritmo. Y atención a las corcheas. Ti-ti, ¿vale? O sea, ta-ta-ta. Ta-ta-ti-ti-ta. Por ejemplo, ¿vale? Venga, pues vamos a leerlo juntos. Adelante. Ta-ta-ta. Ta-ta-ti-ti-ta. Ta-ta-ta. Ta-ta-ti-ti-ta. El último de los cartones rítmicos es de percusión corporal. Utilizaremos las palmas y utilizaremos el golpe en el pecho. Vamos a leerlo juntos antes de interpretarlo con estos elementos. Ta-ta-ti-ti-ti-ti-ta. Ta-ti-ti-ta. Ta-ta-ti-ti-ti-ti-ta. Ta-ta-ta. Bueno, pues ahora vamos a hacerlo dando palmas y golpeándose en el pecho. ¿Preparados? Pre-pa-ra-dos. Ta-ta-ti-ti-ti-ti-ta. Ta-ti-ti-ta. Ta-ta-ti-ti-ti-ti-ta. ¡Estupendo! Pues ya estamos preparados para tocar juntos estos ritmos acompañando la audición que te propongo. Adelante. ¡Gracias! 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 Bueno, pues espero que te haya gustado mucho esta actividad. Recuerda que la puedes hacer en casa con tus padres, tus hermanos, tus amigos... En fin, nos vemos pronto, ¿vale? ¡Adiós!